Hola a todos, soy Focus181 y estamos aquí de nuevo en las guías de zombies. Vamos a aprender cómo construir el escudo zombie, que es el segundo artefacto que tenéis que hacer para el trofeo. Y bueno, es el más sencillo porque solo tiene dos piezas, pero el más caro porque tenéis que abrir una puerta de 750 y después otra más. Y lo que tenemos que buscar aquí es una puerta que puede estar encima de esta mesa, puesta en el coche o al sitio que voy ahora mismo, que es aquí. La puerta del coche, la colocáis y ahora faltaría como un carrito, un carrito de... no sé, ahora mismo lo veréis como es un carrito rojo que está aquí dentro del restaurante, bar o lo que sea. Suele estar detrás de la barra, que es donde lo cogeré yo ahora mismo, pero cuando no está aquí, está por la parte de atrás o una mierda así. No sé muy bien, o detrás de las mesas o una mierda. Pues con dos piezas ya tenéis el escudo zombie. Recomiendo que para hacer el trofeo cojáis todos los artefactos que hagáis, aunque tengáis que dejar la turbina o lo que sea, da igual, lo dejáis. Y ahora ya viene mecánico a cogerla, pero bueno, eso da lo mismo. Y no os recomiendo matar con el escudo si no es que no tenéis balas, porque ahora mismo veréis un ejemplo que no te dan puntos. O sea, te dan cero, pero matas de una hostia casi siempre. Pero no lo recomiendo. Así que nada, espero que os haya gustado otra guía y nos vemos en la próxima, que será como construir la torreta. Hasta la próxima, adiós.